Bueno, y la pregunta en todo esto, en esta situación tan dura, tan límite que está viviendo el pueblo cubano es ¿nos rendimos? ¿El pueblo cubano se tiene que rendir? Bueno, hay contestaciones con un alto grado de dignidad en las redes sociales. Carlos Fernández de Cosío. Hay quienes cantan victoria y se suman a la ambición de ver a Cuba de rodillas con la interrupción del sistema eléctrico. Ellos respaldan como cipayos la agresión despiadada de Estados Unidos. Nosotros respondemos con el talento y el compromiso de nuestros trabajadores de la Unión Nacional Eléctrica. El necio. Días difíciles, más de 24 horas, bueno, luego fueron muchas más sin electricidad, pero sépanlo, estos son los momentos que más mi pueblo se une y se levanta. No nos merecemos la guerra cruel que nos hace el país más poderoso. De Cuba recogerán muchas cosas, pero nunca lágrimas ni rendición. Y hay varios artículos que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, Cuba apagada pero no vencida de la periodista cubana Laura Parada, que nos dice algunas cosas que voy a leer. Hace más de 72 horas que estamos sin luz, la última vez que estuve tantos días así fue en Venezuela, en marzo de 2020, cuando un ataque al sistema nacional tuvo al país una semana sin electricidad en Venezuela. El origen fue, es el mismo, la negativa de un país poderoso, aceptar la voluntad de los pueblos independientes. Mientras, escucho ahora, al fondo, alguna que otra cazuela buscando que le hagan coro y los gritos de quienes apostaron a la lotería de la bolita y perdieron. A esto de la entrada a Estados Unidos, de las visas. Esta es la realidad del jodido bloqueo yanqui. Este es uno de sus tantos rostros y hoy le estamos viendo a los ojos. Hace más de 72 horas Cuba está apagada pero no vencida. Abajo el bloqueo, carajo. Y otro artículo publicado en Facebook, Reinaldo Álvarez Pérez, es el autor, si no tengo mal el dato. Dice, llevo noches consecutivas de apagón, los mosquitos me molestan y me joden el sueño. Al otro día estoy hecho leña. La lista de penurias puede ser casi interminable, pero no me da la gana tocar el caldero porque mi escasa inteligencia trasnochada me dice que ese sonido metálico no va a producir los millones de dólares que hacen falta para pagar los barcos con petróleo. En todo caso, tocaría el caldero para reclamar que levanten el bloqueo y nos saquen de la lista que impide que el dinero llegue a Cuba. Sufro los apagones como cualquiera, pero no me da la gana culpar a Díaz-Canel ni al gobierno. En todo caso, me encantaría gritarle a Trump y a su socio Biden por el genocidio silencioso que lleva a cabo contra mi gente, contra mi hijo de 13 años, contra mí y contra ti. ¿Por qué no hacemos memes para burlarnos de ellos y culparlos por nuestras penurias? Exactamente, brillante. Y es el sentimiento de un cubano consciente del por qué están ocurriendo estas cosas y que efectivamente hay que dirigir el ataque, la protesta, la indignación, el reclamo, la exigencia al gobierno de Estados Unidos, a la administración, ya no solo, hay que decir al imperio yanqui porque son todas las administraciones, todas las administraciones de los Estados Unidos, unas más, otras menos, pues han apretado un poquito más, apretado un poquito más esa tuerca para estrangular la economía del país, para precisamente honrar, entre comillas, honrar este memorándum que hemos leído hace unos minutos de Lester Mallory. O sea, provocar hambre, provocar desesperación y la caída del gobierno. Se puede ser más infame, ¿y cómo la prensa no habla de esto, José? Estos medios tan preocupados por todo lo que pasa en Cuba, ¿cómo no hablan de esto? Bueno, pues porque... No, entonces aparece gente... No, no, el comunismo. O sea, la culpa es el gobierno y el comunismo. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos al final imponen su narrativa de una manera u otra, con muchísimo dinero, con muchísimos funcionarios, con mucho poder en determinados medios de comunicación que influyen en otros medios de comunicación, en agencias de información. El origen es siempre el mismo. Y la... digamos, el objetivo, está claro, es hacer de la víctima el culpable. Ahí está, eso es. Ocultando quién es el verdadero criminal en este crimen. Daños en 18 días de bloqueo equivalen al coste anual del mantenimiento de todo el sistema electroenergético nacional de Cuba. 250 millones. ¿Quieren acabar con los bloqueos? ¿Con los apagones? Acaba con el bloqueo. Y nos dice Bruno Fernández... Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano. Mentira es que el gobierno de Estados Unidos autorizó 100.000 millones de exportaciones humanitarias a Cuba. Es lo que dice. Es increíble. Según un medio de prensa de su propiedad. En verdad, obstaculiza hasta las pequeñas donaciones solidarias. ¿Se les fueron los ceros o es que se burlan? Para apoyar al pueblo cubano, tumba el bloqueo que es el que causa los apagones. E incluso desde la propia comunidad política de Estados Unidos hay voces dignas, como es el caso del congresista Jim McGovern, como es el caso de la congresista Bárbara Lee, que apuntan directamente al culpable. Aliana Nieves, esta periodista cubana afincada en Rusia, nos dice el congresista, reconoce que los problemas energéticos de Cuba han sido provocados directamente por las sanciones de Estados Unidos. El bloqueo castiga a los barcos petroleros e impide la obtención de divisas para la importación de repuestos. Es un político de alto rango, nos dice Jimmy Sánchez, dentro de Estados Unidos, que nos dice que el bloqueo es criminal y el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Pero luego en los comentarios de su tuit, los gusanos le dicen que esté equivocado y le intentan dar lecciones. Le está diciendo, no, nosotros sabemos más de Cuba. Los gusanos, que muchos de ellos viven en Miami, que no sufren los apagones, pero quieren que su gente, o los que fueron su gente, los sufran, y a través del hambre y la desesperación, consigan sus objetivos políticos. No, pero es que, pero es increíble. Un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos habla, y ha dicho, bueno, recientemente, ha salido en más de una ocasión, que la política de sanciones, él habla de sanciones y el embargo que aplica Estados Unidos a Cuba es el más abarcador de la historia. El más abarcador de la historia. O sea, no hay caso ni similar a lo que está sufriendo Cuba con esta política criminal recrudecida, incluso de forma oportunista. Cuando la pandemia, las 243 medidas que aplicó ya al final la administración Trump, que se mantiene, que la administración Biden no la ha quitado, se mantiene esa guerra también para desestimular el turismo hacia Cuba. O sea, una asfixia total. O sea, han recruecido el bloqueo ya. Yo creo que no queda, no queda otra... Bueno, un bloqueo naval. Un bloqueo naval. Y también calzado con las redes y con esta industria. Hay una industria de odio contra Cuba donde están estos miserables, malnacidos, apátridas, neocolonizadores, neoanexionistas que sirven a los intereses, vilmente a los intereses de una potencia criminal como los Estados Unidos, no una potencia extranjera cualquiera, no una potencia imperialista criminal que persigue, necesita recuperar a Cuba, neocolonizar o colonizar a Cuba para restablecer su dominio hegemónico en la región. Se trata de geopolítica para poder enfrentar el avance imparable de China y las relaciones de China y Rusia. Ahí está, el ajedrez está ahí. Pero estos imbéciles, pues, sirven, vilmente a sus intereses, dicen, bueno, hablan de la culpa del comunismo, el régimen, como dicen ellos. Caramba. Y todas las calamidades que hay en la sociedad norteamericana, ¿por qué no le ponen el foco? ¿Por qué no se dedican a atender las calamidades, los asesinatos diarios, los crímenes, el reguero de armas que hay en las calles de los Estados Unidos, en cada ciudad? No hay una que no tenga ese lastre, esa incidencia criminal diaria donde mueren niños, niñas, donde no se puede estar tranquilo, no puede estar tranquilo ni en un colegio, ni en una escuela, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna fiesta. Todos los días, y sobre todo los fines de semana, muertes y más muertes. Ese es el modelo. Ese es el modelo que yo hice, la libertad y democracia. ¿Dónde está? No la vemos. No existe. Bueno, pues todo es...